Hoy la gente se dio cuenta que los depredadores, sí, traen un gran padrino, pero mira, hoy se toparon con pared, hoy la ola negra y el tifón de Osaka, le hicimos frente. Así es, no son pieza los depredadores, dicen que vienen con todo, pero aquí, los que mandan y ponen las reglas, es la ola negra. Espanto a Puma, el lunes se dio a conocer que Pelino Jr. y también Púlvara se convertieron en los nuevos campeones nacionales de parejas, títulos que ustedes buscaron en el aniversario, ¿cómo recibieron esa noticia? Eso es, harina de otro costal, yo creo que a nosotros se nos brindó esa oportunidad y pues ahora, a retar a los nuevos campeones, porque vean, la dupla perfecta ahorita es la ola negra. Y esos campeonatos, esos campeonatos deben estar en la ola negra, porque Pelino y Púlvara no se los merecen, porque nosotros sí hemos quitado piedra desde abajo y nos merecemos eso. Cada vez más acoplada la ola negra, ha sido reiterativa las preguntas, ¿desean algún otro integrante o como pareja están perfectos? Yo creo que hoy la gente se dio cuenta de que podemos ser una gran dupla y una gran tercia, aquí está la muestra, salimos con la victoria en alto y pues, ya es cosa que Okumura quiera, venirse a la ola negra o nosotros irnos a los embajadores de igual. ¿No quieren ser integrantes de embajadores del mar? O vamos a ser los embajadores de la ola negra. ¡Ándale, perfecto! Okumura, ¿a ti te gustaría que se integrara la ola negra? Ellos ya, jóvenes experimentados. ¿Cómo se vive esta noche Okumura también en el sitio y salada de representación de luchadores de Agribón en el Grand Prix? Tuvimos una victoria, ¿no? Y después, una de las paisanas, mis paisanas, va a ser ganadora. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.